Hola, les habla el Dr. William Gallego. Este es un mensaje directamente de la envidia. La envidia es aquello que se siembra en el corazón por falta de logros personales. Algunas veces se maquilla de amabilidad, se pone en perfume de cortesía y sale a la calle disfrazada de buena voluntad. Es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. El envidioso se molesta ante la satisfacción ajena. Solamente se siente tranquilo al contemplar la miseria de otros. Por lo tanto, es estéril todo empeño en satisfacerlo. Cuando una persona progresa, alégrate de sus frutos y verás como mañana con esfuerzo y sin envidia conseguirás el doble. Bendiciones.